Eh, lamentablemente el hecho sucedido a primera fase era un femicidio seguido de un suicidio por los datos y los testimonios que nos aportaban los propios familiares y vecinos pero nos quedaba alguna cierta duda, entonces con manifestaciones y órdenes del fiscal y su secretaria es que también solicitamos la presencia de la policía científica del Poder Judicial que se llama la policía judicial, que llegó a la nochecita, que tiene aparatología y tecnología avanzada para levantamientos de pruebas. Bueno, es ahí que comienza en realidad la situación y de que estábamos frente a un doble homicidio. Gustavo, yo no sé si todavía sigue el secreto y sumario, pero atento a esto, ¿qué elementos o datos tenían ustedes como para decir, esto no es un poco lo que decía Pedro en primera instancia, ¿no?, que habría sido haber matado a una persona y luego un suicidio. ¿Qué elementos o datos tenían para pensar que era otra cosa? Bueno, a raíz de que vino policía judicial o científica de la ciudad de Córdoba, se comenzó a trabajar y ya se deslucidaron otras cosas donde había que empezar a trabajar ya enfrentando este delito, que es un homicidio. ¿En el momento que llegaron fue difícil un poco atar cabos de lo que se veía en el lugar? En el primer momento, es como se pensaba, se recogía algún tipo de información y a posterior, cuando se desenlaza ya con la investigación científica, ya hay que enfrentar otra tarea de investigación. ¿No es normal que en un caso así llegue científica de Córdoba? Generalmente, bueno, viene la gente de Río Cuarto, ¿algo llamó la atención al fiscal o a ustedes de que, bueno, acudieron a que vengan a la gente de Córdoba? Como lo dijo el señor Café Unida, la presencia o lo que teníamos en el momento, estamos en presencia de algo grave y por eso se ha solicitado la presencia de esta policía científica a través de, para poder recabar mayor información en el lugar del crimen, en el lugar de la escena. Walter, hoy habló el fiscal Daniel Miralles, ¿se puede precisar la data de la muerte? ¿Es decir, si fue el día sábado, el viernes, ¿se habló de esto? No, hasta que no tengamos el resultado del informe médico forense, no sabemos la data de la muerte. Sí tenemos por testimonio que aparentemente fue el viernes, después aproximadamente, después de las 6 y 7 de la tarde. Pedro, ¿cuál fue la clave, más allá de esto que ustedes están contando, que algo llamó la atención, ¿cuál fue la clave para llegar al detenido? Sí, como resultado de las primeras intervenciones que tuvimos y los testimonios, es que se había recabado el faltante de un vehículo, un Chevrolet Aveo, que supuestamente estaba, este señor quería venderlo y no sabíamos si lo había realmente vendido o si se lo habían sido sustraído porque, por ejemplo, en la casa no había ningún tipo de desorden, si solamente los actos violentos sobre los cuerpos. Entonces, inmediatamente, se realizó un radiograma con la solicitud del secuestro del vehículo, el cual arrojó resultados positivos días posteriores, ahí en calle, en barrio Alberdi, donde el vehículo estaba estacionado, donde una patrulla pasa, observa un vehículo con esas características, el cual estaba sin chapa patente trasera, se baja el oficial, observa la patente delantera porque estaba contra el domicilio estacionado, se da que era el vehículo que tenía pedido secuestro, esperan que alguien vaya a buscar el vehículo y, bueno, a los pocos instantes sale un hombre, se lo identifica y ahí comienza la situación donde, a través de la identificación, llaman acá a Vicuña Maquena y, obviamente, como había manifestado hoy al mediodía, conocedores de todas las habitantes y conocedores de la zona, más aún que este joven ya tenía, si bien un antecedente delictual menor, pero tenía y ya era conocido policialmente, sabíamos dónde vivía y que podría tener relación a la causa, más aún teniendo en poder el auto, porque no se podía hasta ese momento precisar cómo obtuvo el auto. Dudablemente, la gente y el fiscal ordenó el traslado inmediato del joven, la unidad judicial número 2 del barrio Valverde y al secuestro del auto, sin tocarlo directamente, vino personal de gente de tránsito, se levantó el auto y se resguardó, ¿por qué? Porque va a venir gente de policía judicial, a su vez para hacer las pericias técnicas dentro del vehículo, para ver si hay huellas de sangre, si hay algún otro tipo de rastro dejado, o sea que el vehículo todavía no ha sido tocado. Y ahí comenzó todo, fuimos al domicilio donde residía este joven, hablamos con los familiares, quienes estaban consternados por la situación, y comentaron de que había estado este joven, y bueno, y surge una prueba en un teléfono celular, del cual se procede al secuestro. Luego, con el traslado a la unidad judicial del joven, se sigue y se pide el allanamiento al domicilio. Claro, sí, sí. Donde va personal de investigaciones, allan, se procede también al secuestro de elementos que están relacionados a la causa, y siguiendo más adelante con la investigación, porque surgen otros datos, se allan en otro domicilio, y se secuestra un arma de fuego, que es la que luego reconocida por uno de sus hijos como el arma que siempre tenía este hombre en su poder, el señor Alanis, ¿no? Bueno, ya prácticamente con esos datos, con esas pruebas, estaba fundamentada la detención inmediata de parte del fiscal, que es lo que decidió, dio la orden de detención, y a las pocas horas fue trasladado a la unidad penitenciaria. ¿El joven detenido confesó el hecho o todavía no? No, él no puede confesar el hecho porque sería nulo la confesión porque tiene la garantía de tener un abogado de ofensión. Hablamos del entorno, ¿sería familiar de esta familia, Walter? No, no es familiar, sigue oriundo, como había dicho anteriormente, de Vicuña Máquena, está viviendo a 50 metros del domicilio de la pareja de este anciano, conocido también de la familia, momentáneamente estaba viviendo en Río Cuarto, ya que hacía pareja con una chica de Río Cuarto. ¿Qué faltaría de terminar, Gustavo, para cerrar la investigación? Se han pedido varios informes telefónicos, se han pedido otros medios de prueba, faltaría también los informes de los médicos forenses para terminar y cerrar este cabo. ¿O puso resistencia al momento de ser interceptado? No, en ese momento no. En ese momento no. No, no, no puso resistencia, sí el nerviosismo que causó la situación, donde los policías notaron esa situación en su persona, cosa que no es común, donde uno se siente que está mintiendo, y entonces su propio cuerpo habla de esa circunstancia. Y bueno, ahí se dio comienzo a todo, y gracias a Dios con este final, con la detención de este joven, y lamentablemente, como vos decías recién, se ve reflejado el trabajo de la policía en un hecho trágico para toda la sociedad de Vicuña Maquena, para los familiares, y por eso era necesaria una respuesta rápida de parte de la policía para saber qué es lo que había pasado. Porque, en definitiva, aquí hoy hablamos, bueno, como se habla en todos lados, en los pueblos chicos, cuando ocurre esta clase de hechos, hay varias familias que lamentablemente están comprometidas en este sentido, con la emoción y con la tristeza seguramente, perdieron los familiares, familiares de este joven también, que por ahí no pensaban que podía ser una clase, de esta clase de cosas, ¿no? No, y le traemos la veracidad de los hechos, si bien no concatenadamente cómo sucedieron, pero sí que está involucrado, que hay elementos de prueba, porque si no ya con estos temas del WhatsApp, con el tema de las redes sociales, se empiezan a comentar, se empiezan a crear situaciones que a veces no son verídicas, o a veces, otras veces sí, pero bueno, nosotros traemos la palabra oficial, digamos. Sí, yo creo que esa ha sido nuestra idea, de quienes trabajamos aquí en el cable y en la radio, no llevarnos por lo que dicen WhatsApp, bueno, Walter sabe, porque hablamos todos los días, y más cuando hace 15 días, se movilizó los vecinos de Maquén a través de líneas de WhatsApp, de la cual, bueno, se dijeron muchísimas cosas. El tema es que aquí sería, estaría solo involucrado por ahora él, no hubo arma de fuego, para nada, en cuanto a las víctimas, ¿no? No, porque, este, aparentemente utilizó un elemento contundente, y luego otra mecánica sobre la señora Isaura Sosa para, este, cometer el ilícito. Estamos hablando de una, perdón, pregunto, de haber sido estrangulada la señora. Murió por aflice. Por aflice. Lo que no sabemos cómo ha sido, hasta que, este, policía judicial y los forenses no entreguen los informes, no queremos riesgar. De la forma, o sea, sabemos que hubo otra mecánica porque no observamos lesiones visuales en el momento. Sí, había lesiones en el hombre, ¿no? La agresividad y la forma de que había sucedido nos llamó la atención y por eso también pedimos a la policía científica. ¿Está previsto cuando puede llegar a declarar a través fiscal? Todavía no. Todavía no. Va a llevar unos días, obviamente, porque nosotros tenemos que terminar con las actuaciones. Hay que esperar los informes, como dije, de la policía científica de la ciudad de Córdoba y, bueno, obviamente, luego la fiscalía dispondrá su declaración ante un abogado defensor. Walter, como jefe de la dependencia policial local, después de la zozobra que vivió la policía y la vecindad, nuestra vecindad, digamos, hace 15, 20 días atrás, ¿qué opinión tenés sobre este hecho y además también sobre, bueno, habré esclarecido rápidamente esto, ¿no? Sobre este hecho quiero destacar el profesionalismo, ¿no es cierto?, del personal policial de, no tanto solamente de Vicuña y Maquena, sino del departamento del Río Cuarto, ya que se llevó personal de investigaciones, el jefe departamental, el segundo jefe, el jefe de zona, se armó un equipo de trabajo donde inmediatamente se empezaron a recabar datos, a buscar testimonios, fijarnos el tema en las cámaras, sacando algunas hipótesis. También quiero, también la gente que ha participado, los vecinos que hemos tomado, hemos llevado a la comisaria para tomar el testimonio, que han aportado, ¿no es cierto?, el trabajo en conjunto que hicimos con la sociedad, y gracias a Dios, ¿no es cierto?, llevó la esclarecencia de este hecho. Gustavo, ¿algo más para agregar sobre esto que está ocurriendo? No, hay que continuar trabajando y bueno, tenemos que seguir con la sociedad en conjunto y cuidarnos entre todos. Pedro, agradecerte que hayas estado, sabemos que, como dijiste el otro día en la conferencia que se dio allí con los vecinos, sos del pueblo, hace años ya prácticamente que estás aquí y te has apersonado cada vez que los vecinos han requerido y creo que eso es bueno, para que de alguna manera los vecinos puedan exponer las situaciones que ocurren y que hayas también junto a Gustavo y junto a Walter haber trabajado en esto y que gracias a Dios se ha esclarecido el hecho. Más allá de que se molesten algunas familias, lamentablemente, porque a veces familiares no deben querer que ocurra esta clase de cosas, ¿no? No, seguramente y lamentablemente que tenemos que trabajar en estas situaciones. Mira, yo el otro día ya había comentado en el consejo que estoy de licencia y sigo de licencia y le pedí a mis superiores que me dejaran abocarme a esta a esta causa por la gravedad para apoyar a la gente que estaba trabajando y obviamente por la experiencia que tenemos todos en este tipo de hechos. Así que estuvimos trabajando hay que destacar como dijo Walter el trabajo en equipo el trabajo del fiscal porque obviamente se personó a Vicuña Maquina estuvo toda la tarde estuvo haciendo las diligencias y viendo el trabajo y los testimonios, ¿no? porque es muy importante estar en el momento in situ del hecho para dar la directiva. Exactamente y bueno y para llegar justamente a este final a este desenlace que ya se conoce. Yo no sé si hay algo más para que usted quiera agregar de cualquier manera desea muchísimas gracias por haber venido al estudio. No, gracias a vos. Gracias a vos. Muchas gracias. Muy bien, ahí estamos entonces hacemos la pausa y ya venimos buscando el final. Entre todos vamos a llevar internet a noventa y cinco